Tanto tarde o vivo a eso Que negas no que entaclada No entrasconde se ve verdad Te dejan realiza con antalad Con antalad No tarde o vivo a eso Que negas no que entaclada No entrasconde se ve verdad Te dejan realiza con antalad Phenomenon, sure all the profit O sacaba Quedumisamento mabisa El cabaco es otro negro sin la nota clá Me está dando un liga, ropa diferente Bonta mira con la mitad esquibisua Me está botando así en la ropa y peso de mi taxa No me quieren traficar Si es un pasatiempo con mitad Te mando pilla, bun rincada en el narcótica Todo lo que pasa es mi misterio a buscar Otra moda para me coronar No me empapia mes de mi oreja Si bota es tipo cuta riba burta Tien ropa y rende cuta ropa jodido Pensei que tu bai me está rumo a mi pito Bocay del sistema va a piracatibu Sá de mantenebo alma bimbo Si ya cuta bongas malucar me arribo un día Esta pasa bien piquivo Tapese mi energía se han permita Por mi mantenerle positivo Le hago hasta lo cual comita papia Historia no es verdad, nadie gaya Tienes que están sintando basta a ella Guardando el día para no irme a callar No tarda o vi basta Tienes que están quinta clara No te esconde se ve verdad Este día no realiza con andalad Con andalad No tarda o vi basta No tarda o vi basta No te esconde se ve verdad Este día no realiza con andalad No tarda o vi basta Vea cari mi no tarda o vi basta Maestro Bido no tarda fácil Tampoco en tarda duro E vejo que bastima Te jode futuro Familia ta oro Nang sempre ta cubo Ora ting sap Se tu hende ta har Y tu hende ta cubo Ora de la Se tu hende ta fuga Manera ta luto Como que a mi troste Negas lanky Nanta que mi brujna pa mi sisi Meste que da purba Meste que da pusha Mama ti un pia Tohta que da mozda Money Se te drive el bidra Ta un puto Lagi cosas y sigi mua Ah Wapnaz que da pusha Wanoz que de purba Nunca no te la atno Wanoz que da purba Wanoz que da purba Nanta buscad y ni props Tanta chai de mi cabez Trabas nanta gire Nanta shit Elefe de fucking mafi Mira hobi papi Nanta nunca snitch Nanta bitch Nunca te la ato Mi beco pocos Mami no mami no mami Que con equi bandas Posamo de conoce No te tarda Ovi pasa Que negas lanky Intaquilada Nanta esconde Sabe verdad Te di a non realiza Con antala Con antala No tarda ovi pasa Que negas lanky Intaquilada Nanta esconde Sabe verdad Te di a non realiza Con antala Nanota ihren Nanta dua Tata beatplug